Hoy es el Día Mundial Más Feliz del Año Un día donde nada nos perturba Donde cualquier cosa nos da felicidad Y se nos olvida que es lunes Este día es como para los niños Que viven como en su propio mundo Y tendrán vacaciones mucho Así como existe el Día Más Triste del Año Hay otro que es completamente lo contrario Y se llama Yellow Day Esta efeméride viral se tiña de amarillo Para recordarnos todo aquello que nos hace felices Una persona especial La conexión con la naturaleza Una canción O un recuerdo de nuestra infancia Así es, cualquier motivo es más que suficiente Para sentirnos optimistas y positivos Pero, ¿de dónde surge esa celebración? ¿Dónde surge? La selección de esta fecha no es casual Ya que de acuerdo a expertos psicólogos y meteorólogos Meteorólogos, sí, correcto Bien dicho, bien dicho Estadísticamente, el día 20 de junio es el día más feliz del año ¿Cómo? Ay, sí, estudiado Bienvenidos a Weather Beat Les informamos que hoy es el mejor día para salir a la calle Pues hay un ambiente de alegría en todos lados Así mismo es, querida Meg Hoy es el día más feliz del año Debido al fenómeno astronómico conocido como el solsticio de verano Mediante el cual el sol alcanza su máxima declinación Proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica sobre la tierra Salga a la calle, coja tapones Visita a esa tía amargada Que te aseguramos que nada te robará tu paz Bueno, viene de manda Viene de manda Existen motivos o factores a tener en cuenta Para catalogar al Yellow Day Como el día más feliz del año Relacionado con el incremento de las horas de ocio Y la proximidad de los días libres La luz también tiene un gran efecto al activar la serotonina Conocida como la hormona de la felicidad Y se dice que por la mejora de las condiciones climáticas Pero, ¿aplicaría ese factor para esta isla caribeña? No sabemos a ciencia cierta si será el día más feliz del año Pero nos imaginamos algo así ¡Ay! ¡Qué bello día! ¡El sol! ¡Mi familia! ¡Mi querido esposo! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi querida esposa! ¡Ay, buenos días, queridos hijos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, este día será mágico, espectacular! Nada me preocupará Comeré lo que quiera, ¿eh? Me olvidaré de la dieta Es más, déjame comerme un helado Que deje en la nevera Eh, ¿el helado? Ajá Eh, bueno, yo me lo comí Ah, ok ¿Cuántas horas es que le queda este día? Nada más para saber Ay, duró mucho Mucho duró ¡Ay, muy feliz! Hoy, día mundial más feliz del año Aprovecha para valorar esas pequeñas cosas de la vida Como disfrutar de un buen café con un amigo O ver una película con el aire encendido O tal vez disfrutar de una buena pizza Mmm, yum, yum, yum Eso fue todo por este día mundial más feliz del año en comillas ¡Ay, comillas! ¿Qué te hace feliz? Es pasar ratos con amigos Mi gatito Mi gatito bello me hace feliz Muchas cosas, obviamente Tener la libertad, hacer lo que quiera Tiempo libre Sí, también, wow ¿Y usted de qué le hace feliz? Bueno Yo hice algo que me hace feliz Yo, casualmente, yo fui esta mañana temprano al malecón a ver el sol Y resulta que hoy es el solsticio de verano O sea, gracias por esa linda casualidad Hoy es el día más largo ¿Del mundo? ¿Del mundo? Así es, algo aparte Así es Así es Bueno, señores No pasa nada Hubo una vez que no se lo comenté No me acuerdo Fue porque simplemente no se dio No pasa nada